Tras el empate del pasado miércoles frente al Barcelona, hoy los discípulos de Pepe Mel no han querido sorpresa y desde el inicio han tenido el mando del encuentro. Su gran poder ofensivo ha vuelto a ser decisivo. Antes de que llegasen los dos primeros tantos, Salva Sevilla da el primer aviso. Cuando se cumplía el minuto 31, Jorge Morina, que había sustituido, hacía unos minutos a Miguel López, anota el 1-0. Solo un minuto después, el Córdoba encaja el segundo. Un centro chut de Irinei se cuela la portería sin que Raúl Navas pueda hacer nada. Ya en la segunda mitad, el propio Morina lesiona involuntariamente a Navas en otra ración de gol. El portero cordobesista se tiene que ir en camilla. Instantes después, son los hombres de Arcaralos que reducen diferencias con un tanto de Selma tras un gran pase de Callejón. Sin embargo, el dominio bético era tal que en el minuto 28, Rubén Castro a pase de Salva Sevilla certifica el 3-1 definitivo. El delantero local continúa acertado de cara al marco y obtiene su décimo gol de la temporada. El Betis aventaja ahora en seis puntos al tercer clasificado.